en la dirección regional noreste de la DGC, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Ellos forman parte fundamental y son de los cuerpos de socorro que están activos desde siempre, pero cuando se activó el jueves este operativo de la Semana Santa 2024. Bueno, vamos a ver si podemos conversar, como en otras ocasiones lo hemos hecho. Bueno, está por aquí, ¿verdad?, el comandante, el director regional. Saludo, buenas tardes. Buenas tardes, oficiales. Buenas tardes, señor. Estamos en vivo, comandante, director regional de la DGC, en estos momentos para Telenor, Semana Santa 2024. Para ustedes, ¿qué trabajo han hecho?, ¿cómo ha transcurrido todo hasta el momento? Bueno, desde ya digo que puedo observar que aquí no caben más motocicletas. Buenas tardes, bienvenido a esta dirección regional de DGC, San Francisco de Macorís. Soy el teniente coronel licenciado Juvencio Mauricio, soy el director regional. Bienvenido acá para responderle cualquier inquietud que ustedes consideren necesaria. Señor, hasta el momento del trabajo que ustedes han hecho. Veo que hay muchas motocicletas aquí retenidas. ¿A qué obedece esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que pasa es que principalmente en esta provincia de San Francisco de Macorís, la persona parece que no tenía la costumbre de usar el casco protector. Y como ustedes pueden ver, tengo la marquesina, toda el área llena. Se obedece a nuestra disposición, de nuestra superioridad, que toda motocicleta que transite sin el casco protector será retenida hasta del martes en adelante. Aparte de esa infracción del no porte del casco protector, ¿cuáles otras infracciones han sido objeto de verdad? De que tengan ustedes que traer esta motocicleta aquí. ¿Qué es lo que ha pasado aparte de eso? Muchas personas andan sin el seguro, sin la matrícula, muchas personas se han ido por la Vuelta de México, no tienen ningún tipo de documentación en esta provincia, entonces no vemos la obligación de retenerle la motocicleta. ¿Y qué ha pasado también con el porte de las luces, todo esto que tiene que ver con las gomas? Ya eso es un operativo que nosotros hacemos diario, principalmente en martes, jueves y sábado, pero lo hacemos diario, diario, corriendo para toda aquella persona que se traslade o transite sin ningún tipo de luz, sea trasera o delantera, también le es retenida la motocicleta, hasta tanto venga aquí y se le corría y se le entrega su motocicleta. Comandante, ¿alrededor de cuántas motocicletas han sido retenidas ya desde que inició el pasado jueves este operativo? Desde que inició, nosotros aproximadamente tenemos unas 300 motocicletas retenidas aquí en base, pero a nivel regional tenemos más de mil. ¡Guau! ¿Qué exhortarle entonces, comandante, a aquellos todavía, verdad, que pretendan seguir infringiendo con la ley y que, bueno, mañana será cuando culmine este operativo? A la población en general yo le exhorto que toda aquella persona que transite legal con su casco protector, cumpliendo con la ley, no tiene por qué temerle a la DGC, la DGC es su amigo y este es su casa, y nosotros lo que estamos es preservándole la vida de ellos, ¿me entiendes? Cada vez que tienen un accidente, un siniestro y se caen, se pierde una vida de un joven, entonces eso ya es un luto que llega a la familia dominicana, entonces eso es lo que queremos prevenir. Bueno, muchísimas gracias al comandante de la DGC, ¿su nombre es? El teniente coronel licenciado Ubencio Morillo. Muchísimas gracias, coronel. Bueno, ¿qué le parece entonces si hacemos un pequeño recorrido en estos momentos para que la gente vea? Y si nos puede acompañar en estos momentos, coronel, y decirnos, ¿verdad? Vemos como tal, usted mismo decía, contrario a años anteriores, es notorio la gran cantidad de aquí. Mira la marquesina, mira, para que ya no tenemos espacio donde ponerla, pero gracias a Dios vamos a seguir, nos prestaron este local de al lado para seguir trabajando. Hoy continuamos con el operativo, sigamos para acá, para que... Vamos a ver, señores, estamos en vivo, estamos en vivo en estos momentos conversando con el coronel, el encargado regional de la DGC aquí en San Francisco de Macorís. El patio ni se diga, coronel. No, 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 por eso te digo, es para que ustedes comprueben con sus propios ojos, no que yo se lo diga, se lo diga a través de una pantalla televisiva, es que ustedes vean que no tenemos ya espacio para la motocicleta. Pueden continuar para acá. Ahí está. Oh, Dios, señores, esto es un mundo de motocicletas, ¿eh? Motocicletas que han sido retenidas, tal y como nos informó hace un momentito el director regional de la Institución del Tránsito por infringir. Y todavía mucho más. Coronel, ahí mi madre, señores. Oh, Dios. Y hasta una gallina hay por ahí. Oh, el patio completo está lleno de motocicletas. Reflecto, así mismo, como ustedes lo pueden ver con sus propios ojos, pero lo que creemos es que la población cumpla. Si andan con caco, no tendrán que salir corriendo a la 16, porque para eso estamos nosotros, para preservar las vidas de cada ciudadano. Bueno, pues, lo recomendable, señores, es acatarse a las leyes, tal y como ha dicho el comandante, para evitar que su motocicleta esté aquí, señores. Cumplir con ello para evitar que se la retengan es lo que se amerita en este momento. Gracias, Coronel, gracias a su equipo y a todos ustedes, como de costumbre, por permanecer con nosotros. No nos detenemos, ¿eh? Formación e información, orientación, cobertura total. Telenor, Semana Santa 2024. Nosotros continuamos. Gracias a hablar de Vladimir Paula desde la Dirección Registral.